España se ha enfrentado hoy a Honduras Creo que el progreso del partido es claramente favorable a España Además de una victoria, creo que la victoria va a ser clara, va a ser por goleada Por varias razones, porque Honduras es probablemente uno de los equipos más flojos del Mundial Porque España necesita la victoria para acceder a los octavos de final Y porque yo creo que el ambiente que hay en la selección Es de un poco de la revancha sobre lo que sucedió en el partido contra Suiza